hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de gameshin impact chicos chicas gamer bueno amigos muchos me han preguntado en directo tanto en facebook twitch y youtube que como hago para causar daño con esta cuenta pues digamos que secundaria o mi segunda cuenta la cual pues la tengo en rango aventura 37 y muchos me han preguntado a lo largo de los vídeos o directo que he hecho en estos últimos días que llevo con esta cuenta como 15 días que como hago yo para poder derrotar a los monstruos a los jefes de una manera pues muy fácil sin sufrir tanto y sin dejarme matar mucho que como hago que como como es lo que tengo que hacer para que digamos para empezar bien en este videojuego que tengo que hacer pues chicos aquí te vamos a dar qué es lo que tienes que hacer ya que yo he aprendido la lección con mi primera cuenta donde cometí muchos errores y espero que tú viendo este vídeo no cometan los mismos errores que yo cometí así que te lo voy a decir a continuación y espero que te gusten recuerda de reventar ese botón de like me ayudaría mucho a que te suscribieras también a este canal para que seamos una comunidad más grande recuerda que tenemos discord twitch y facebook gaming también así que dicho esto vamos a empezar por el consejo número uno como ya debes de saber tú al iniciar el juego debes hacer misiones principales la cual es como un tutorial el cual te van enseñando a qué debes hacer dentro del juego entonces dichas misiones te van a ir desbloqueando muchas cosas en particular una que es muy importante y es esta flor ley tú mientras vas avanzando con las misiones va subiendo de rango aventura entonces ese rango aventura es digamos que lo básico lo principal que es esto que está aquí rango aventura para poder desbloquear nuevas son nuevas pues nueva nuevos modos de juego como es dominio de jefe dominios de mejoras de talento mejoras de arma entre otras cositas más para poder desbloquear otras cosas como misiones principales y misiones pues legendarias entonces tú mientras vas avanzando vas a desbloquear esta flor ley que apenas tú la desbloquees deja de hacer las misiones que estás haciendo y 20 a usar tu resina porque tendrás 160 de resina acumulada y saca el provecho puedes gastarte la mitad de la resina en ganar estos libros básicos de tres estrellas y de dos estrellas porque estos moraditos todavía no te lo vas a ganar entonces te vas a ganar estos libros de tres estrellas y dos estrellas que son muy importantes para tus personajes cuando estás iniciando entonces repito apenas tú desbloquees esta flor ley ven a gastarte por lo menos la mitad de la resina de 160 serían 80 para que te ganes estos libros y puedas aumentarle el nivel a tus personajes una vez tú ganados esos libros pues de una puedes darle más nivel a tus personajes con esos libros entonces tú vienes le das mejorar con esos libritos que son estos de dos estrellas y estos de tres estrellas tus personajes se los das y así ya es tienes un plus extra de daño de poder más que tu mundo entonces repito 20 hacer esa flor ley y listo tú apenas te gastes la resina sigue avanzando con tus misiones entonces esa es la mecánica y lo importante de hacer esa flor ley apenas inicia porque vas a tener personajes ya casi que a nivel 20 inmediatamente tú desbloquees esto entonces mientras tú vas avanzando en las misiones vas a ir desbloqueando otros aspectos como para poder ascender a tus personajes entonces tú para ascender personajes pues ocupas de plantas las cuales pues están en todo el mundo tú para ascender este personaje nivel 20 por ejemplo necesitas esto que está en los jefes pero esto también está en el mundo y esto está en los monstruos del mapa entonces tú que tienes que hacer apenas ya puedas o hayas desbloqueado el siguiente o los dominios es hacer dominio dedicarte mucho menos a esta flor ley y por ejemplo dedicarte a dominios de mejoras de arma que creo que es lo primero que te desbloquean para esto haz esto inmediatamente puedas para que puedas subir de nivel a tus armas para que puedas subir de nivel a tus armas entonces es importante hacer mejorar armas y chicos así tú tengas armas tres estrellas para tu personaje es importante subirla acorde a nivel de rango aventura es decir acorde al nivel de tu personaje si tu personaje nivel 40 tu arma también tiene que estar en ese margen de nivel 30 a 40 por ahí debe estar tu arma siempre entonces que como vamos a elevar nuestras armas pues necesitamos minerales los cuales también están gratuitamente en el mapa lo cual pues te toca farmear muchos minerales y vienes acá y dejas creando cristales los cuales debes crear diario por lo menos 20 así que es una tarea que te tienes que proponer diario crear 20 y lo vienes a recoger como yo estoy haciendo por ejemplo creé este este cristal lo recogemos y listo chicos esto es así para que tú seas tengas muchos cristales debes hacer esto también abrir cofres los cuales pues te dan muchas cosas además de cristales entonces esa es la recomendación que te estoy dando para que tú tengas estos cristales y una vez los tenga pues puedes metérselo a tu arma que tengas de nivel 30 de nivel 3 estrella y la mejora chicos le damos aquí en armas le da mejorar y listo chicos puedes meterle arma de 2 y una estrella para que subas tus armas y con eso tu personaje va a ganar más ataque y por ende serás más fuerte que tu mundo entonces esos son los consejos que vamos ya aprovechar con este vídeo entonces recuerden eso hacer flor ley cuando ya puedas hacer dominios para ascender arma pues le das con toda les das y le das hasta que sea nivel 20 y puedas ascenderlo pero por ejemplo vamos a llegar aquí a nivel 20 de rapidez entonces tú una vez ves que para ascender esta arma necesitas hacer dominio hazlo como ya te dije vete al dominio si está desbloqueado recuerda que este dominio se hace en unos días específicos los domingos abren todos los dominios entonces tú ve asciéndela el arma y pues continúa con la subida de tu arma inmediatamente le puedes ir subiendo y listo chicos sin ningún problema así serás muy muy fuerte entonces otra cosa que tú debes hacer apenas desbloquees los dominios de talento es inmediatamente también chico caerle caerle a los dominios para mejorar tus talentos de personaje pero recuerda que tú para mejorar talentos de personajes debes alcanzar un nivel de ascensión cuál es el nivel de ascensión pues ya te lo muestro chicos ese nivel de ascensión es el siguiente el cual pues es estos estos niveles de ascensión aquí que ocupas y el primer nivel de ascensión ocupas estos materiales como repito estás en el mapa y este debes de buscarlo en los jefes y también en tiendas por allí entonces chico otra cosa es y otro consejo es apenas tú te bloquees a los jefes gasta toda la resina que puedas en los jefes que están por aquí en el mapa para tus personajes dependiendo de cuáles tenga es lo que vas a hacer de jefe si tú tienes personajes de agua te tocaría hacer este jefe de agua si tienes personajes de fuego para mí sean link cuando ya eres pasas el abismo pues aquí le das que vas a hacer para otros jefes pues aquí están todos los jefes de tus elementos en el mapa lo cual entonces hacemos un pequeño resumen es importante una vez tú desbloquees los dominios de talentos de personajes de talento de personajes y dominios para mejorar tus armas y los jefes del mapa del mundo dedicarle toda la resina que puedas a esas tres cosas para mejorar a tus personajes ya la flor ley se queda en un paréntesis ahí en una pausa la cual no vas a utilizar de momento no te recomiendo utilizarla más sino dedícate a mejorar tus personajes para ganar pues cosas para ascensión haciendo jefes y haciendo de mejoras de talentos y mejoras para armas entonces haciendo todas esas tres cosas ya tú vas a tener personajes como los tengo yo así de bien armado sin necesidad de estar buscando artefactos que es lo último que te voy a decir no gastes resina en dominios de artefactos ya como último consejo no gastes dominio de artefactos para buscar artefactos cuatro estrellas sé que van a ver muchos artefactos cuatro estrellas que te van a bonificar muchas cosas importantes a tus personajes pero al comienzo no es tan importante créanme no es tan importante porque porque es que si tú te dedicas mejor a ganar lo que te dan los jefes aquí te pueden hasta salir artefactos cuatro estrellas que también son muy muy importantes y también tienes oportunidad de ganar artefactos cinco estrellas por ejemplo yo tengo artefactos cinco estrellas de jefes me ha tocado dos artefactos cinco estrellas de jefe este me lo haga me lo acabé de ganar en dominio en en abismo entonces me ha tocado dos artefactos cuatro estrellas de cinco estrellas perdón de jefes matando los jefes y miren que tengo muchos artefactos cuatro estrellas sin hacer dominio solamente debes hacer dominio para este manual de aventurero que te lo piden que te lo exigen prácticamente en qué capítulo es aquí en el capítulo 6 donde te obligan pues a hacer tres dominios de bendición para pues los artefactos es lo único que tú deberías hacer de dominio de artefactos y es lo único que yo he hecho en este videojuego en esta cuenta la cual pues amigos como ya vieron tengo artefactos cuatro estrellas que también haciendo misiones y abriendo cofres en todo el mapa me he ganado esos artefactos entonces no es necesario hacer y malgastar resina porque eso es malgastar resina repito sé que hay muchos artefactos en el mapa que te van a dar cosas importantes bonos extras importantes a tus personajes pero créanme no es tan necesario iniciando porque tú a partir que eres rango aventura 40 es donde empieza lo verdaderamente fuerte quizás en el 45 donde ya te garantizan pues artefactos cinco estrellas entonces es eso lo que tienes que hacer amigos para que seas más fuerte que tu mundo entonces muchos me van a decir ah pero es que tú tienes a xiao y a ganyu por eso te los pasas fácil pues ya he hecho en directo donde me han pedido que que derrota un jefe sin usar personas cinco estrellas como a oceanida y lo derrotó solamente llevando a a ella a esta chica quien fue la otra y lleve a a esta y el último personaje no recuerdo quién fue creo que fue noel y listo me pasé a oceanida en mi rango aventura mundo que estoy nivel 4 de mundo y me seguiré pasando los jefes porque mis personajes a pesar de no tener artefactos adecuados solamente los que ya mencioné ganándome lo de los jefes semanales y los jefes de mundo pues hemos armado y estamos armando los personajes a eso entonces es eso chicos sacarle provecho a que tú debes adelantarte a los talentos para cuando llegues a hacer dominios de artefactos cinco estrellas le dediques toda la resina que puedas a los artefactos porque ya debes de tener personajes con talento suficiente como el nivel 6 por ahí más o menos deberías estar cuando llegues a rango aventura 45 nivel 6 nivel 7 más o menos todos tus personajes los más los más usados por ti entonces una vez haciendo eso ya tú estarás adelantado tanto en armas artefactos no mucho pero si armas mejoras de talento que es lo vital de personajes para cuando hagas dominio de artefactos pues sea mucho más fácil conseguirlo porque vas a conseguir artefactos cinco estrellas mucho más rápido entonces recuerda si te ha gustado este vídeo dale tu rico like comparte con tus amigos y suscríbete si no lo has hecho eso me ayudaría muchísimo a crecer en este o en esta grandiosa plataforma recuerda que todos los días hacemos directos en twitter en facebook y aquí por las noches de colombia así que te espero así que yo me despido chao chao y hasta la próxima bye bye y